La Feria Internacional del Libro en su edición 32 ya llegó a Cienfuegos e inició esta mañana con las palabras inaugurales del autor Cienfueguero José Sánchez y también con una ofrenda floral al maestro José Martí justo en el parque que lleva su nombre. Son muchas las opciones que para toda la familia Cienfueguera ocurren no solo acá en el Parque Martí sino también a través del Corredor Santa Isabel hasta llegar al Parque de la Aduana donde sesiona el espacio dedicado a los más pequeños de casa. También se suma la UNIAC con su momento de leer la historia donde llegarán también reconocidos escritores. La Asociación Hermanos Saís en su nueva sede ubicada en la calle Docluet entre Arguelles y Santa Clara también suma el espacio Dios y los Locos que ya es tradición en la Feria del Libro de Cienfuegos. Justo ahora nos encontramos en el Museo Provincial donde sesiona el apartado informático. Hasta aquí puede llegar toda la familia y descargar gratuitamente los libros de su interés para todos sus dispositivos móviles. Justamente en la mañana de hoy estuvo sesionando en el programa informático la presentación de la editorial Ocean Sur para hablar sobre realidades latinoamericanas. De esta manera ponemos punto final al contacto informativo justo desde el corazón de la ciudad. Ha sido este un reporte de Alien Armas Enríquez junto a un equipo de Jagua TV.